De un tiempo perdido Y si el viento me devuelve a tus ojos Y si el viento me devuelve a tus ojos Y como siempre que se cambian los papeles Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedar un poco en tu cintura Para que contar el tiempo que nos queda Para que contar el tiempo que se ha ido Si mi vida es un regalo y un presente ¡Ale, ruso! Cuando tengas tu hijo y tu nieto Gustavo, los mejores tipos Hechos por nosotros tres Y en colaboración de los integrantes ¡Pues meten! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quítense ya lo que no está haciendo nada! ¡Oye, no, no! ¡Ya! ¡Esta es otra cosa, José Armando! ¡Mira las estrellas! ¡Ella pilla, José Armando! ¡Mira, pilla, pilla! ¡Ojo, que es las estrellas, José Armando! ¡Cuidado, suelta la extensión! ¡Hala, ya! ¡Nadio, chico! ¡Señor, chico! ¡Eras uñas con la de hoy! ¡Eso está bien! ¡Medio, chico! ¡Ésta es la de hoy! ¡Sos ojos cientos andjoint! ¡Nadio! ¡Nadio, Nadio! ÉXTura, por favor Ven, por qué eres de los dos que dense A 수 1960, también A los cuatro Ja, á los cuatro ¡Yá dense! ¡EXTura! ¡EXTura, boys! pero estos niños saluda la cámara saluda la cámara un saludo para el frente rollo blanco frente a los y blancos ves hundiendo todo lo que ves hundiendo lo ves hundiendo lo ves caminando es caminando no deje que se le meta la brisa la mitad de la cinta, mitad de blanco y mitad de rojo ya pillaste pero por acá dejéseme eso ahí así es así que no va a ser ¡Ey! deja el teléfono quieto ay mi hermano el whatsapp ahorita guardate el teléfono guardate el teléfono mi hermanito o si no te saco lo que tu veas lo que tu veas que esta que morgando esta bota va que esta buena estrella mas dificil ay vayan cuadrando aquí enseguida la punta ya esta cuadrada bueno tenganla ahí breve para que la suelten apenas amarren acá o la brisa o con la brisa espérate ruso porque aquí no hay quien la coja en donde? Está en el medio Déjala, déjala caer más Ahí, 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 ahí Ahí está Ahí está Sí, ahí Échenle cinta Sí, ahí, 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 ahí Sí, ahí, 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 aí ¡Viva, semibar! ¡Viva el buen chile, como que bro! ¡Como Об Guerrano! ¡Primero final! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Sennibar, reihue puta! ¡Qué bailarina! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Nosoté se resista! ¡Viva, viva! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!